Muere la actriz Olivia Newton-John a los 73 años Este lunes 8 de agosto, falleció la actriz y cantante Olivia Newton-John a los 73 años. La artista británico-australiana murió en su rancho de California. Ella fue la inolvidable actriz que dio vida a Sandy de la exitosa película Vaselina, que protagonizó junto a John Travolta como Danny Zuko en 1978. Su esposo fue quien dio la triste noticia en el perfil de Facebook de Olivia. Olivia ha fallecido pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeado de familiares y amigos. Pedimos a todos que por favor respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil, escribió. No se ha hecho una declaración oficial con respecto a la causa de muerte, pero sabemos que Olivia llevaba años en una batalla contra el cáncer. Estas son sus palabras. Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años, compartiendo su viaje con el cáncer de mama. Su inspiración curativa y experiencia pionera con la medicina vegetal continúa con el fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer. Una fuente cercana a la familia comentó, Olivia ha perdido la batalla contra el cáncer de mama metastástico. Olivia Newton-John nació en 1948 en Cambridge, Inglaterra. Sin embargo, creció en Melbourne, Australia. Su trayectoria comenzó en su país de origen, cantando en clubes y en la televisión, además de obtener papeles secundarios en películas como Funny Things Happen Down Under o Tomorrow. Su fama inició con el lanzamiento en 1973 de su tercer álbum en solitario, Let Me Be There, cuya canción principal ganó un Grammy a la mejor interpretación vocal femenina de Country. Su gran personalidad y su calidad vocal la hicieron ideal para encarnar a Sandy en Vaselina, la virtuosa estudiante que se enamora de Danny Zuko, interpretado por John Travolta, y que se convirtió en su amigo hasta el final de sus días. La película es uno de los musicales más exitosos de la historia. Poco tiempo después, en los 80, tuvo un nuevo éxito con la canción Let's Get Physical, aprovechando la popularidad de los aerobics en aquellos momentos. Desafortunadamente, unos años después, su vida dio un giro radical en 1992, cuando se le diagnosticó un cáncer de mama, que combatió con quimioterapia y una mastectomía parcial. Sin embargo, en mayo del 2017, Newton-John pospuso una gira por Norteamérica tras enterarse de que el cáncer había vuelto y se había extendido a la parte baja de la espalda. A partir del primer momento en que le diagnosticaron dicha enfermedad, Olivia se volvió una de las principales defensoras de la investigación del cáncer, y su organización benéfica, la Fundación Olivia Newton-John, ha recaudado millones de dólares para ese fin. Olivia Newton-John fue una actriz y cantante que inspiró a millones de mujeres, además de ser un ícono sexual para los hombres con Grease. Y la noticia de su muerte sin duda generó numerosas reacciones rápidamente en el mundo del espectáculo. Adiós Andy, gracias por todo. Sigue pendiente de nuestras redes sociales, arroba exagdl, para saber todo sobre tus artistas favoritos. Yo soy Maris Reynaga, ¡hasta luego!